de las noticias más destacadas de Antioquia. Soy Marcela Baena y estos son nuestros titulares. Encuentran primer cadáver de desaparecido tras caer del puente de Occidente a las aguas del río Cauca. Un bus escolar sin frenos por poco origina una tragedia en la Loma de los Balsos, en Medellín. El sardinero botó a la calzada de abajo de los balsos y afortunadamente llegó al otro lado y lo frenó cerca a un poste. Del total de violadores capturados este año en Antioquia, siete han sido educadores. Aprovechaba su investidura de profesor y tocaba a las niñas en sus partes íntimas. Avanza metodología para chatarrización de buses y taxis en la capital antioqueña. Familiares de los internos del Centro Penitenciario El Pesebre en Puerto Triunfo se quejan de las condiciones sanitarias internas y de las drásticas medidas para el ingreso. Terminan pavimentación de la vía y habilitan el cable aéreo que comunica a tres veredas del municipio de Sopetrán. Medellín es la primera ciudad del país en tener hoja de ruta para la generación de empleo. En tecnología, aplicación Google Maps ahora contiene información de centros comerciales y grandes edificios. En Vigado e Itahuili apuestan a la fortaleza en el medio campo para el inicio de los cuartos de final del torneo colombiano. Medellín cede de varios torneos nacionales, el polvo de ladrillo y el agua, los escenarios de los eventos deportivos. No fue bueno el inicio de Colombia en la Copa Mundo de Ciclismo en Pista. Espera información desde Cali. Y en los colores del entretenimiento. Con una gran gala en el Teatro Pablo Tobón Uribe, Antioquia vive la música. Tenemos moda inspirada en el deporte. Tendencias de decoración navideña regresan los colores tradicionales. Y el abuelo del rock, Miguel Mateos, ya está en Medellín. Estoy más al final de esta emisión de Teleantioquia Noticias. Los esperamos. Fue hallado un cadáver que parece ser el de una de las personas que cayó desde el puente de Occidente a las aguas del río Cauca en Santa Fe de Antioquia. Vanessa Urrego nos tiene toda la información. Vanessa, buenas noches. ¿De quién se trata y dónde fue encontrado el cuerpo? En el remance del río Cauca. El punto exacto es conocido como ANAPE. Aún se investiga si en realidad es el cuerpo de uno de los turistas que cayeron desde el puente de Occidente al río Cauca. Según el cuerpo de bomberos de este municipio, este punto exacto, ya reconocido como ANAPE, queda a hora y media del municipio de Sabana Larga. Según ellos, debido a que ya son las 7 y 30 de la noche y que ya no se ve bien, pues decidieron suspender la búsqueda o el reconocimiento de este cuerpo hasta mañana desde muy temprano, Marcela. Eso le iba a preguntar precisamente, Vanessa, ¿cómo van a ser las labores de búsqueda durante este fin de semana? ¿Hasta cuándo tienen previsto las autoridades continuar? Pues Marcela, según ellos, la búsqueda sigue y continúa hasta que realmente encuentren a los dos cuerpos de estos turistas. Como te decía ahorita, debido a que ya son las 7 y 30 de la noche y no se puede ver bien, ellos decidieron suspender la búsqueda y mañana desde muy temprano estarán nuevamente en este punto reconocido como ANAPE para reconocer, junto con los familiares, si se trata el cuerpo de alguno de estos dos turistas, Marcela. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias. Vamos a tener entonces más información sobre esta noticia mañana en nuestra emisión de La Una. Gracias y feliz noche. De nuevo, un bus escolar sin frenos por poco origina una tragedia en el barrio El Poblado de Medellín. El último reporte indica que 10 menores resultaron levemente heridos. Quizás fue lo pendiente de la loma de los balsos o la cantidad de carros que por aquí circulan, lo que hizo que los frenos de este bus escolar no resistieran e impactara contra un poste dejando a nueve niños y al conductor lesionados. El sardinel, pues, él lo tomó de un lado, el sardinel lo botó a la calzada de abajo de los balsos y afortunadamente llegó al otro lado sin ningún impulso y lo frenó cerca a un poste. El vehículo, cinco minutos antes, había salido del colegio Vermont en Medellín y se dirigía a llevar a los pequeños estudiantes a sus casas. Las directivas del colegio insistieron en que el bus tenía todo en regla y que es la primera vez que algo así ocurre. Personas fuera de peligro, con lesiones leves, están siendo atendidas todas en diferentes centros asistenciales, pendientes de los partes médicos de las diferentes afectaciones. Aunque las autoridades confirmaron que a esta buceta la última revisión técnico-mecánica se la hicieron hace 15 días, se abrió una investigación formal para establecer qué otro tipo de falla pudo haber ocurrido. Independiente de si el accidente ocurrió por falla humana o mecánica, hoy de nuevo se escucharon las voces de alerta, pues ya han pasado otros hechos así por estas lomas, incluso con muertos de por medio, nuevamente se exigieron controles. Del total de violadores capturados este año en Antioquia, siete han sido educadores. Las autoridades hicieron un llamado a padres de familia y estudiantes para denunciar a los abusadores. De las 239 personas capturadas este año por violación en Antioquia, el 60% lo ha hecho con menores de 14 años. Y si bien esta cifra preocupa, las autoridades se alarman más al ver que muchas veces los agresores son familiares, allegados e incluso profesores. El más reciente hecho ocurrió en Titiribí, con este educador de 52 años, quien presuntamente violó a varias alumnas. Aprovechaba su investidura de profesor y tocaba a las niñas en sus partes íntimas. Tres de ellas se atrevieron a denunciarlo. Este año ya son unos siete profesores capturados por violación. Y aunque el hecho empaña la imagen del gremio, algunos representantes insisten en que apoyan a las autoridades en su labor. No podemos permitir que personas ajenas, al sentir y al querer hacer de nuestra bonita profesión, pretendan hoy enlodar y dañar la buena imagen que hemos construido durante toda la historia. En el caso del profesor capturado en Titiribí, quien se dedicaba a dictar clases de matemática, español y ética, sus víctimas tenían entre siete y ocho años. La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses más la suspensión del alcalde titular de Itagüí, Gabriel Jaime Cadavid. El mandatario de este municipio del sur del Valle de Aburrá estaba suspendido desde el pasado primero de septiembre y ayer, primero de diciembre, debía volver al cargo. Sin embargo, el Ministerio Público amplió la suspensión para evitar alguna interferencia de Cadavid en la investigación disciplinaria que actualmente se le adelanta por presuntas irregularidades en temas de contratación. Con esta decisión, el alcalde encargado, Luis Guillermo Pérez, terminará el actual periodo de gobierno. En Medellín avanza la metodología para lograr la chatarrización de los buses y taxis más antiguos. Con el proceso se busca descongestionar las vías de la capital de Antioquia. Aunque en el actual periodo los alcaldes del Valle de Aburrá no se pudieron poner de acuerdo en una metodología para chatarrizar los 5.000 taxis que sobran en la ciudad-región, el estudio de sobreoferta sí queda autorizado por todos los mandatarios. Fue muy importante ese proceso que desarrollamos con ellos y ahora esperar a que la próxima administración pueda avanzar en ese tema de chatarrización de taxis entendiendo también que el área metropolitana no es autoridad frente al transporte público individual. Por eso ahora se avanza en la búsqueda de una metodología que satisfaga todas las partes. Inicialmente hay que mirar una sobreoferta por los municipios, segundo hay que hacer una revisión de las edades de los vehículos y seguimos todavía en el mismo estándar de una sobreoferta de alrededor de 5.000 taxis en el Valle de Aburrá. En cuanto a la chatarrización de buses, solo restan alrededor de 30. Estamos ya a puertas de cumplir la meta que se había establecido con el Fondo de Racionalización. En el Valle de Aburrá se han chatarrizado por sobreoferta 184 buses y 100 más han salido de circulación. Los internos de la cárcel de Puerto Triunfo se quejan por lo que consideraron el mal estado y los malos tratos en el penal. Exigieron a las autoridades carcelarias velar por su bienestar. El riesgo de una emergencia sanitaria se vive en el complejo carcelario ya que la carencia de agua conlleva una cantidad de problemáticas. Cada que animo no hay agua, ellos según tenemos entendido la semana pasada estuvieron sin agua y los bomberos venían y los bañaban. El calor y la falta de agua afectan las visitas conyugales. Uno viene a una conyugal, no tiene como bañarse. Le toca salir conforme su esté. Y es que ellos se lo quitan a uno, ellos le quitan a uno el agua. Los familiares realizan una humillante peregrinación. Hacen largas filas al aire libre con niños y mil gramos de pan que es lo permitido para el ingreso. Nada más se puede entrar un pantajado mientras ellos requieren de más comida porque allá adentro hay muchos presos que están sufriendo en este momento de desnutrición. Ni la droga para los niños, así sufran del corazón, la permiten. Recién operados, que los de la trama que el papá los vea y no los dejan entrar la droga. Desde su inauguración en agosto del año 2010, el centro penitenciario El Pesebre presenta problemas en el suministro de agua para los mil internos. En Puerto Triunfo, Oscar León Trujillo, en Tele Antioquia Noticias, la región se siente. Los habitantes del sector El Socorro de Medellín están muy inconformes por los constantes cortes de servicio de agua en la zona. En Tele Antioquia Noticias, escuchamos a la comunidad. Tres meses llevan los habitantes de la carrera 102 con la calle 49 del barrio El Socorro de la comuna 13 de Medellín sufriendo permanentes cortes en el servicio de agua por un hundimiento en la vía que afecta a la red de acueducto. Hay un dañito, vienen, tapan, supuestamente queda solucionado el problema, después vuelven y vienen otra vez y destapan, después vuelven otra vez, eso llega aproximadamente seis veces. Aseguran que cuando se abre el hueco en la vía, por la cual pasan vehículos pesados por ser la única vía de acceso a la parte alta del sector, se generan hasta inundaciones. Enseguida dejan eso destapado toda la noche, llueve, eso se llena de aguas de lluvia y eso perjudica mucho, pues lógico, a la gente que sube, los que bajan, los carros no pueden subir, los colectivos, nada. Aunque EPM realiza soluciones inmediatas, cada vez que colapsa la vía y la red de acueducto está preparando una reparación de fondo para acabar definitivamente con la problemática. En Sopetrán hay satisfacción por la reparación de un cable aéreo y una vía en zona rural del municipio. Las obras benefician a miles de campesinos de la región. En el año 1999 inició la construcción de este cable aéreo, conocido como Huato Cable, pero hace cuatro meses funciona perfectamente gracias a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía local. La inversión fue de 200 millones de pesos aportados por la gobernación de Antioquia. El cable realiza un recorrido de 770 metros, convirtiéndose en un medio de transporte que beneficie de forma absoluta a los habitantes de tres veredas. El día antes era en Mula y nos demorábamos hora y media. Ahora nos estamos demorando cinco minutos. Aparte de beneficiar a los habitantes de La Aguada, Guatacó y Santa Rita, este cable también se ha convertido en otro de los sitios turísticos de la localidad. Fuera del cable, la pavimentación de la vía que conduce hacia Sopetrán también fue terminada gracias a la gobernación y el Ministerio de Transporte. Desde el Huato Cable, en el municipio de Sopetrán, informó Vanessa Urrego, en Teleantioquia Noticias, la región se siente. Hoy se ratificó la participación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en diversos avances para la salud en Latinoamérica. El claustro cumple por estos días 140 años. Son grandes los aportes al mundo científico que ha hecho la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Sus años de trabajo la consolidan como la pionera en Colombia y Latinoamérica. Hoy cumplió 140 años. Ser los primeros en realizar un trasplante renal, el primer trasplante de tráquea en el mundo, el primer trasplante segundo de laringe en el mundo y el de esófago igualmente en el mundo. La sede de investigación universitaria es también una de las más grandes del país. Las investigaciones en el área de la medicina sobresalen, incluso trabajan con prestigiosas universidades como Harvard. Quiero resaltar el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, el grupo de neurociencias, que ha recibido muchos reconocimientos en los trabajos que están haciendo con Alzheimer, que están haciendo con enfermedad de Parkinson. Quiero resaltar los trabajos que están haciendo los grupos de genética, sobre todo a la ancestría, las características genéticas de los ancestros de la población colombiana y su relación con enfermedades. Todo este trabajo también fue valorado. La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, Ríazes, otorgó la acreditación internacional a la Facultad de Medicina.